Estamos en línea con Lucho Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, para comentar las encuestas. Hay tres encuestas en el candelero, ¿no? Se podría decir que hay para tres gustos. Está la encuesta de Datum, que dice que Keiko tiene 34 y el profesor Castillo 44. Está la encuesta de Ipsos Apoyo, que dice que Keiko tiene 34 y Castillo 43. Y hay una encuesta disímil, que es la encuesta de CIT, que ha sido publicada el día de hoy en El Expreso, que dice que Keiko tiene 34.5 y que Castillo tiene 37.6. Las tres encuestas tienen el denominador común de ser encuestas pre-debate. ¿Qué nos puede comentar al respecto Lucho Benavente? Buenos días. Buenos días, Filipe. Creo que las tres encuestas muestran algunas constantes. El aspecto principal es que cortan la distancia entre los dos candidatos. No la recortan tanto como hubiera querido Keiko, pero sí comienzan a mostrar algo que podría, es muy probable que se convierta en una tendencia. No se puede decir que es una tendencia porque para una tendencia se requiere un ciclo de tres frecuencias. Esto es tres encuestas, ¿no? Para ver la curva. Ahora, lo que han hecho las encuestas ahora, después de la primera vuelta, es dos encuestas, ¿no? Entonces, digamos que muestran, por decirlo así, una micro tendencia o lo que puede ser la proyección de una tendencia. Esto favorece un poco a Keiko, dado que hay ciertas condiciones que son las siguientes. Uno, que el hecho de que se pueda convertir en una tendencia. Dos, hay un dato muy interesante que se ve claramente en la encuesta de Ipsos. Y esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando dicen definitivamente votaría por tal candidato o candidata, tal vez votaría, etcétera, ¿no? Sabemos que Keiko Fujimori tenía un rechazo muy alto y sigue teniéndolo bastante alto por una serie de razones. El 55% en la encuesta de mediados de abril en Ipsos decía que nunca definitivamente no votaría por Keiko. Y el 30 de abril eso se reduce al 50%. O sea, hay 10% menos, 5 puntos porcentuales menos, ¿no? Y eso también se convierte en una tendencia, por un lado. Por otro lado, el 33% en el 30 de abril decía que no votaría definitivamente por Castillo. Y ahora eso sube a 36%. Sube también en 10%. Entonces, si estas cosas se van convirtiendo en una tendencia y a esto sumamos, que me parece que el resultado, me da la impresión que el resultado, y a juzgar por algunos estudios mediáticos, el resultado del debate el día sábado sería algo favorable a Keiko. Y además, considerando que el margen de indecisos y de voto volátil es muy alto, entonces realmente podríamos estar ante el inicio de una tendencia favorable a Keiko. Y cinco semanas es un tiempo bastante largo en campaña. Pensemos, Filip, que lo usual entre primera y segunda vuelta en el mundo es tres, cuatro semanas, y no más en el Perú, es dos meses, en fin, por una serie de razones que no van al caso acá. Pero la campaña se pone muy interesante. Y lo que parecía un score abultado al inicio de la carrera por la segunda vuelta en favor de Castillo es algo que se va acortando y en este momento sería de pronóstico reservado. Aún así, es cierto que Castillo sigue siendo el favorito, pero no tanto como lo era hace una semana. A ver, una de las particularidades de la encuesta de Cid, que le da un margen muy corto, Keiko 34 como todas las otras, pero 37 puntos y pico, es que está hecho con 1.600 preguntas directas y las otras tienen menos. También que es más cercano, ha sido 29 y 30. ¿Cómo saber, a ciencia cierta, la tendencia? Tú nos dices que con tres encuestas sucesivas. Pero ¿no sería lógico, independientemente del tema del costo, que hicieran el esfuerzo de esas tres encuestadoras, una cuarta si quieres, en hacer encuestas muy parecidas, cada uno con su área geográfica, ámbito, pero con 3.000 o 3.500 preguntas? ¿No sería mejor eso? Mira, Philip, te cuento, 1.600, 1.800 puede ser suficiente para un resultado de buena calidad. Conforme aumentas el tamaño de la muestra, el margen de error lo reduce cada vez menos, y la encuesta es más extensa en el tiempo para su realización, y es más cara, etc. El año 36, que se bautizaron, se inauguraron, perdón, las encuestas en el mundo, George Gallup, en todos los Estados Unidos, que era una población mucho mayor a la que actualmente tiene el Perú hoy, encuestó solo 3.000 personas. Literary Biggest mandó 2.200.000 sobres a 2.200.000 hogares en los Estados Unidos. No sé cuántos respondieron, pero acertó Gallup, ¿no? Entonces, una encuesta tiene que ver con el tamaño de la muestra, pero tiene que ver también con la calidad, representatividad de la muestra, ¿no? Y hay factores de error no muestral que usualmente nunca nadie ve. Porque, sí, yo creo que si 2.000 a 3.000, se aumenta 3.000, el tema más que aumentar la cantidad de la muestra es la dispersión de la muestra, la representatividad de la muestra, la segmentación de la muestra, otras cosas que llamaría calidad de la muestra, ¿no? Pero yo creo que esas encuestas son aceptables técnicamente. Digo por qué, ¿sabes qué? Porque a mí me da la impresión, acá, de repente, este es un tema de opinión, es absolutamente libre, si los seguidores del profe del lapicito dicen, estamos en 43, 44, solamente nos queda crecer tres puntos y ya ganó. Entonces, por eso es que le rehúyen al debate, por eso vio todo el Perú cómo el señor se quería bajar del estrado y le ponía todas las trabas a Keiko y ahora no quiere ir a debatir al jurado y no quiere mostrar a su vicepresidente y no quiere el equipo técnico, no quiere responder siquiera después del debate a nadie. O sea, el tipo literalmente se sube a su carro y huye, y huye, y no contesta, porque entiendo yo que sus asesores le han dicho, mire, hermanito, con un mínimo de fuego, con el crecimiento vegetativo, con la inercia ya ganaste. ¿Puede darse eso? Mira, si están razonando así, están actuando muy poco profesional. Te puedo poner un ejemplo en otro terreno que tú conoces muy bien. En Brasil estaba muy confiado con Alemania y perdió 7-1 de local. Y no hablo del maracanazo años o décadas atrás. No, 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 estamos hablando ahorita. En la política electoral como en el fútbol nadie puede confiarse. El que se confía es que, perdóname la palabra, es que es un ignorante de política electoral, ¿de acuerdo? Es absurdo. Si consideran eso, mira, te voy a poner otro ejemplo, peruano. A ver, y las cosas luego, en un momento dado, pasan la factura y tú después dices, caray, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Lo de Rayardo lo vas a decir? ¿Lo de Rayardo? Lo de Rayardo es algo que todo el mundo cree, pero que no es exacto. Yo tenía estudios privados en ese proceso electoral y Rayardo comenzó a caer antes. Ya, ok. O sea, que eso de que todo el mundo cree que cayó porque no fue al debate, no, no es cierto, en realidad, ¿no? Además, era diferente porque era primera vuelta, bueno, vuelta única, mejor dicho, ¿no? No es absurdo lo que digo. No era un balotaje como ahora, una cosa binaria, una cosa de dos, no, un cuerpo a cuerpo. Es diferente la segunda vuelta. No, vamos al hecho de, también, en una elección municipal, Andrade no quería debatir con Castañeda. Y Andrade, pues, era un poco tartamudo, no tenía mucha facilidad. Palara, pero Andrade era un gran político. Lo de Manchay, lo de Manchay. Vamos a Manchay, ¿quiere Manchay? Ya, pero primero, Andrade se la pasó mucho tiempo, un tiempo largo y tenso, sin querer debate. Y al final se dio cuenta que tenía que ir al debate. No le convenía no ir. Y es más, cometió un error, pero que era imposible verlo en su momento. Dijo, ok, voy a debatir, pero debaten todos. Y ahí se inauguró que van a debatir 10, 20 y hacer debates que no son debates. ¿Por qué? Porque de esa manera Andrade consideraba que se cubría, se evitaba el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero ese Castañeda tampoco era un genio de la oratoria, ¿no? Y también tenía las mismas dificultades. Pero él que venía con fuerza hacia atrás. Entonces, eso, o sea, Castañeda estaba exactamente en el mismo plan de Keiko hoy. No te corras, no te corras, no te corras. Estaba en eso. Simple y llanamente eso. Y Andrade tenía en agosto, muy poquito, muy poco antes de la elección, la inauguración de la vía expresa de Javier Fraud. Pero Castañeda, muy astuto, dijo, ah, esa vía expresa de los ricos porque va por San Borja y va hasta La Molina, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final Andrade tuvo que aceptar el debate. Y esa condición que puso fue su guatarrú. Porque en ese debate, entre comillas de todos, fue que Jaime Salinas subió un montón de puntos y todo el mundo dijo una semana más y Salinas era alcalde de Lima, ¿no? Por insatisfacciones. Entonces, si reduyen al debate, eso les va a pasar la factura. Porque Keiko va a estar con el no te corras y eso va a ser algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que les recomendaría que analicen bien en ese cuarto de guerra, en esa tienda de campaña de Perú Libre, la inconveniencia de no ir al debate. Hay un porcentaje muy alto de personas que en el Perú de votantes que van a ver eso como algo extraño y ese hecho va a influir en su decisión de voto. Ahora, los debates que son los sugeridos, porque no es obligatorio, hay que decirlo, del Jurado Nacional de Elecciones, son cuatro. Dos entre los presidenciales, de los cuales Castillo, según informa, el fujimorismo habría aceptado solamente uno. El de vicepresidentes y el de equipo técnico. Equipo técnico no tiene, hermano. Porque si yo le pregunto 20 veces por el equipo técnico a Benavente de Vox Populi y las 20 veces me lo niegas, es que no lo tiene, pues. Y el tema de los vicepresidentes es complejo, porque hay una señora que es violeta, no recuerdo su nombre. Les ruego, por favor, que me den una mano con la vicepresidenta. O no lo tienes, o no lo puedes presentar, ¿no? O son impresentables también. Entonces, eso, el correrse del debate, ¿cómo se llama la vicepresidenta? Vayan ayudándome, chicos. O sea, el correrse de esos debates, ¿también le resta o solamente importa el debate entre Keiko y él? No, lo que más es el debate entre ellos. El de vicepresidentes yo considero que es anodino, no, no, no es algo muy... En Estados Unidos se hace porque hay una tradición de debates, y para una carrera electoral hay docenas de debates, ¿no? Acá yo considero que es un exceso. El del equipo técnico sí me parece fundamental, ¿no? Porque ahí va la... O sea, la señora Dina Boluarte no tiene vela en este tiempo, la vicepresidenta. Boluarte. No, no considero que sea muy importante este debate de vices. No, un vice es alguien que tiene que apoyar al presidente, el presidente, el candidato presidencial ya representa todo, ¿no? En cambio, el equipo técnico sí es distinto porque tiene una mirada más práctica de las cosas y los ciudadanos quieren que no haya demagogia, quieren que las propuestas tengan tren de aterrizaje y de eso se tienen que encargar los técnicos. Entonces, un debate de equipos técnicos sí me parece fundamental. Ya, a ver, el tema del debate de equipo técnico y tal me parece una cuestión más bien racional. Entonces, acá te pregunto, ¿qué tanto tantito, como dicen los mexicanos, no? ¿Qué tanto nos estamos enfrentando en una situación pandémica horrible? Económicamente estamos re mal. Estamos muy mal también desde el punto de la seguridad ciudadana ya para lo de la pandemia es horrible. ¿Qué tanto pesa la razón y qué tanto pesa la emoción para la hora de la hora? La hora que la gente vota. ¿Vota con el hígado, con el estómago, con la bronca? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo lo que digo es que vota del cuello para abajo, ¿no? Vota con el corazón, con el hígado, con el estómago, con la billetera vacía, qué sé yo. No somos una sociedad postmoderna, moderna, racional. Somos una sociedad mágico-religiosa, ¿no? Acá la gente más que acudir a la razón va a ir a ver qué pasa con el cubo, ya que le pasen el huevo o no pasarle bajo una escalera, ¿no? Porque somos una sociedad todavía con esas características mayoritariamente, ¿no? Hay un pequeño sector del Perú que es moderno, que tiene una mentalidad postindustrial o postmoderna, pero mayoritariamente el Perú es un país mágico-religioso, ¿no? Entonces ahí va a primar esto, ¿no? Pero, digamos, hay cerrojos, conexiones, vínculos entre la razón y la emoción, ¿no? Muchas reacciones que pueden ser del hígado, del corazón, del estómago, de la billetera, entran por la cabeza, evidentemente, ¿no? Nuestro sistema de percepción del mundo es irracional, entra por dos sentidos, y ahí entra un procesamiento donde vamos a ver esto, ¿no? Claro, eso es lo que dice exactamente lo que ha impedido que Keiko esté en una mejor situación y que, a pesar de las deficiencias de campaña, Castillo esté en mejor posición hoy en día. Ahora, la situación yo la veo bien compleja, ¿no? Porque me parece claro lo que quiere Castillo, es callar, huir y no exponer, y buscar la emoción, la emoción. Bueno, el antivoto a Keiko, o sea, la puede terminar victimizando, se puede diluir el antivoto a Keiko, para mí es el principal enemigo, a mí me parecía paradójico ver coleguitas diciéndole a Keiko ayer, oye, que fíjate en el anticaiquismo, cuando el anticaiquismo es hijo de los medios de comunicación, son cinco años seguidos, permanentes, continuos, que han entrevistado a Bela Barba, a José Domingo Pérez, a Cateriano, a Salvador del Solar, a Vargas Llosa, ¿no es cierto?, diciéndole obstruccionista, miserable, le dijeron hasta narcotraficante, o sea, digamos que el antivoto está muy, muy sólidamente hecho por los medios de comunicación, entonces, ¿qué tan duro es este antivoto hoy, hoy? Bueno, yo creo que también ha contribuido en algo Keiko y la historia familiar a ese antivoto, porque ha habido muchos errores, definitivamente, que han alimentado eso, ¿no?, pero yo creo que el antivoto finalmente es una piedra que se rompe, mira, en varios balotajes, en varias segundas vueltas en los últimos 20 años, los candidatos que tenían el mayor rechazo, el mayor antivoto, pasaban a segunda vuelta, Toledo, Alan García, Humal, Alanis Maqueico, lideraban el antivoto y estaban en segunda vuelta, y ha habido casos como Alan García, que era el líder del antivoto y fue elegido presidente, ¿no?, como que tener un alto antivoto fue un requisito para pasar a la segunda vuelta. Bueno, Vargas Llosa dijo que tenía que elegir entre el cáncer y el SIDA. Exacto, exacto, entonces, el antivoto es una piedra que se rompe por determinadas condiciones que hacen, pues, que la gota a gota, gota a gota, la piedra se rompa, ¿no? Ahora, esa encuesta de Ipsos, por eso es uno de los aspectos que más me interesó, ver el antivoto, ¿no? O sea, el antivoto no es que tal vez no vote por Keiko, es que definitivamente no voy a votar por Keiko. Y en dos semanas pasa de 55 a 50, baja, y el otro sube de 30 a 33. Si yo proyecto esas curvas estadísticas dentro de tres o cuatro semanas, antes del 6 de junio, se van a encontrar los antivotos. ¿Por qué? Porque entramos a otro elemento que es el fundamental, me parece, el estratégico, el de conveniencia. Por ejemplo, ya no va a ocurrir, y eso lo dije desde un comienzo, de la segunda vuelta, que 7 millones y medio no vayan a votar, que el 30% no vaya a votar. La situación es de polarización extrema. Hay gente que no quiere que jamás entre un fujimorista, y hay gente que no quiere jamás el ingreso de un comunista, de un estatista, ¿no? Entonces, ese es el factor que va a ser el gran motivador para que la gente vaya a votar. Y esa persona de 80 años que esperó y no pudo votar y no regresó, esta vez se va a quedar 5 horas con tal de votar, porque va a considerar que su voto es importante, ¿de acuerdo? Ahora, creo que tienen que cambiar un poco las estrategias. Yo no veo que los candidatos empoderen a los electores, que digan cada voto es fundamental, cada peruano decide. No hay ese mensaje. Están en el fondo con su mismo esquema estándar, elemental, básico de campaña, y no están haciendo grandes quiebres de campaña. ¿Qué coinciste en el naranja? Hay medio Perú que detesta el naranja. Tendría que cambiar de colores. Mejor estuvo su camiseta rojo y blanca en Cajamarca el sábado pasado, en Chota. Entonces, hay elementos simbólicos que son muy importantes. Mira, Ollantumala, del 2006 al 2011, se quitó el polo rojo y se puso un polo blanco. El blanco es símbolo de la paz, es la paloma del Espíritu Santo. O sea, tiene una serie de connotaciones. Y eso que digo parece muy abstracto, pero es que los símbolos tienen una fuerza muy grande, por si está solo algunos ejemplos, ¿no? Hace falta para los dos candidatos un giro estratégico en sus campañas, ¿no? Pero yo veo que las cosas van cambiando. Para los que tienen temor de que no gane Keiko, yo les diría que puede ganar, pero tiene que hacer una mejor campaña, que su campaña es floja. Está para un 12 o para un 13. Y la Castillo tiene que mejorar notablemente. Está para un 0-4 o 0-5. Yo te digo que lo que yo vi en el debate de Keiko, medio cronga. Lo que pasa es que es tan malo el otro señor que caramba destacar es fácil, ¿no? Porque el otro huye, pero no es lo normal que el candidato huya. No es lo normal. Estamos ante una situación bien extraña, pues. Anormal. Sí, sí, sí. 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 Castillo estaba como el chico que va a ver a la novia y está aterrado de que venga el suegro, el futuro suegro, ¿no? Más o menos esa era la imagen de Castillo. Y Keiko actuaba, estuvo, estuvo mejor Keiko, creo, ¿no? Sí. Sin dos objetivos. Pero creo que actuaba como un político, como un caballero, como un político tradicional. No acudió a algo fundamental. Una mujer dentro de la igualdad, que por cierto reconozco entre hombres y mujeres, hay algunas diferencias. Una mujer es más protectora, te da más seguridad, la maternidad le da eso. La feminidad creo que es muy importante. Entonces no uso esos recursos como recursos comunicacionales para dar seguridad a los indecisos. No hablo de aquellos que ya decidieron. El que decidió a favor de Castillo vio que el sábado ganó Castillo. El que decidió a favor de Keiko vio que Keiko ganó, ¿no? Pero ese porcentaje tan grande de voto disponible en sentido estricto, no indeciso, sino voto disponible, es el que tenía que ser conquistado. Entonces Keiko requiere mejores recursos comunicacionales. Y Castillo, no se diga, pues debe dejar de estar asustado como el suegro que llega y está con mucho temor, ¿no? Ha sido muy amable con nosotros y siempre muy ilustrativo Lucho Benavente de Dox Populi. Muy amable. Buenos días, Filipe, y muchas gracias por la invitación. No, a ti, muy amable. Vámonos a la pausa y en la pausa usted puede apuntar y salvarle la vida a su familia o permitir que su empresa siga funcionando. Con el Centro Médico Medicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba por el WhatsApp de Medicis 945517259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por hoy. Envía tu mensaje de texto al WhatsApp de Medicis 945517259 o entrando a nuestra página de Facebook Medicis Perú. Centro Médico Medicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.